El Ejecutivo de Cutralco realizó la última entrega de pensiones de este 2016. Una vez finalizado el acto, pudimos conversar con el Intendente José Ríoseco, con la Secretaria de Desarrollo Social María Elena Paladino y con el Diputado Parlamentario Ramón Ríoseco. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya que me preguntas, dar las gracias al señor Intendente por haberme convocado para estar en ese lugar, al Diputado Parlamentario, que hace 8 años venimos trabajando juntos. Sí, muy contenta y a su vez satisfecha por los logros que hemos tenido. Hemos salido de muchas circunstancias difíciles como la lluvia y un montón de cosas. Y bueno, controlando y atendiendo a la gente que verdaderamente lo necesita con el apoyo del Ejecutivo. Así que muy bien. Hace mucho tiempo que estaban esperando. Y bueno, el resto es simplemente cumplir, lo cual nos dirigió la gente de ser responsable de cada uno de, digamos, el compromiso que hay con los empleados municipales, con la gente que está en los distintos programas. Así que de estos hemos padecido muchos fines de año muy complicados y bueno, de eso hay que aprender también. Así que nosotros estamos tranquilos, que la gente se quede tranquila, que bueno, todo va a ser normal. ¿Cuántas pensiones, Intendente, en este 2016? En este 2016 la verdad que hemos perdido la cuenta cuántas han sido. Lo que es importante es que se vaya realizando prácticamente cada 20 días una entrega. Y bueno, creo que esto significa que el camino de la burocracia quedó aceitado y le permite al equipo técnico del área de desarrollo seguir ese contacto permanente que a veces hace falta con Nación para que esto no se detenga, porque son muchos los vecinos que están en lista de espera y que también esperando una posibilidad de mejorar su calidad de vida. Nosotros siempre hemos caracterizado por tener todo previsto, tanto el aguinaldo como el aporte de los programas de empleo que siempre se hace a fin de año. Y las coyunturas que siempre sufren, ¿no? El hecho de ser el mes de diciembre es un mes muy sensible. Así que, como decía recién el señor Intendente, nosotros tenemos planificado y previsionado. En la economía la previsión es clave, ya que, bueno, por suerte es un municipio con superioridad fiscal, no como la Nación ni la provincia, y no es una crítica, sino es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien, también con crecimiento y con orden. El orden económico es fundamental. Yo creo que no se puede ser solidario si no hay recursos. Es imposible. Lo único que se compra son problemas. Así que, bueno, está todo previsto para hacer los pagos, más que nada el aguinaldo. Así que, bueno, entendemos que ha habido un buen entendimiento con el gremio y que nosotros tenemos contacto permanente y diario casi, porque me parece que es muy importante mantener la tranquilidad de la ciudad. Diputado, esta manifestación realizada por los despedidos de las empresas petroleras, ¿algo que realmente preocupa mucho a nuestra ciudad? Sí, algo que preocupa mucho. Nosotros ya lo dijimos desde el mes de diciembre y ya creo que lo he dicho por la enésima vez, cuál iba a ser la situación de YPF y cuál iba a ser la situación del petróleo, del ajuste feroz que se hizo del orden del 30% en desmedro de la provincia de Neuquén. Digo en desmedro de la provincia de Neuquén porque se abrieron las importaciones y se está traciendo petróleo barato y se vende en hasta cara. Sí, esto es en favor de las empresas concentradas como es Shell y como es eso y es en contra de los despidos de Neuquén. Todos estos despidos son producto de esa apertura indiscriminada de las importaciones. La caída de los pozos perforadores, de los equipos perforadores, ha sido tremenda en el 2016 y hay que tener en cuenta que este ajuste que hoy estamos sufriendo es del 2016. Las empresas han presentado en la Bolsa de Comercio sus balances y su propuesta con un ajuste del orden del 20% para el 2017. O sea que la situación puede tornarse más compleja. Espero que tenga una solución política. Hoy estamos en conciliación y Dios quiera que haya un acuerdo en cuanto... El único acuerdo posible que puede haber acá es que los equipos vuelvan al campo. Todos los otros acuerdos son de ajuste. Esto hay que decirlo claro y por ahí se enoja mucho el gobernador o se enoja Pereira cuando yo le digo esto. Pero es la verdad, digamos. Ellos han sido cómplices o por lo menos han sido pasivos en cuanto a no reclamar, no haber permitido el preventivo de crisis, no haber permitido que los equipos bajen. Santa Cruz y Chubut tienen otra situación porque ellos no permitieron que los equipos bajen del campo. Esto fue la clave de Chubut fundamentalmente entonces tenemos que imitarlos a ellos. Hoy creo que la situación es muy compleja y bueno, está en el marco del Ministerio de Trabajo la resolución para que estos 1.000 puestos de trabajo vuelvan a trabajar, 1.500, 1.800. Dice Pereira que los despedidos, que se retroctora todo, en enero tienen el plazo. ¿Qué le está pidiendo? Que se pague en 12 meses más o menos entre 15.000 y 20.000 pesos. Sí. Bueno, en realidad esto lo que está pidiendo el senador es un subsidio de 20.000 pesos, digamos. Cuando la gente pasa de estar blanqueada, de tener hogar social, de tener un empleo, por más que esté con, digamos, con stand-by en la casa, no es lo mismo que tener un programa de empleo de 20.000 pesos que va a ser por 6 meses, por un año y después quizás no sea lo que va a pasar. Yo creo que ese es el peor camino porque eso es darle la mano al neoliberalismo y que ese es el modelo de ajuste que tiene, que yo lo anuncié hace mucho, lamentablemente. Así que nosotros creemos que la única solución para los petroleros es que los equipos vuelvan al campo. Esto es lo que hay que pedir la Nación, lo que tiene que pedir el Gobernador, lo que tiene que pedir Pereira, lo que tiene que pedir Arevalos, que ellos han sido, lamentablemente, han sido usados por el Gobierno Nacional para hacer este ajuste feroz sobre la provincia de Neuquén porque no es sobre los petroleros, porque el problema del petróleo excede el empleo petrolero, porque se genera todo y mueve toda la economía de muchas ciudades y de toda la provincia, ya que el 80% del Producto Bruto viene del petróleo, entonces nosotros dependemos exclusivamente del petróleo y haber permitido este ajuste es hacer un ajuste feroz contra Neuquén, no es contra los petroleros.